¿Qué es el científico de Conicet? Para el programa de repatriación lo que se requiere es antecedentes adecuados, haberse especializado en alguna área, tener alguna idoneidad, no solo en la administración científica, también en las ingenierías, en carreras tecnológicas o incluso en la administración de empresas tecnológicas. Es decir, esto se evalúa como se evalúa cualquier perfil de científico y en general lo que ocurre con el programa Raíces es que el investigador vuelve o al Conicet, que lo evalúa por estos parámetros, o a una empresa o a una universidad pública o privada que lo contrata. O sea que en realidad la evaluación corre por cuenta de aquel que está dispuesto a pagarle el sueldo a esa persona. Si hay una entidad que está dispuesta a recibirlo, nosotros cubrimos los datos de traslado, le damos un subsidio y demás. O sea que de alguna forma está garantizada la calidad del recurso humano que estamos recuperando. Bueno, Argentina tiene fortalezas prácticamente en todas las áreas del conocimiento. Algunas que tienen mayor desarrollo por cuestiones históricas, las áreas de las ciencias biomédicas, tienen una proporción muy alta de investigadores de muy buen nivel, gran parte por la influencia que tuvieron las escuelas de USAID y de LELUAR, que se mantuvieron en el tiempo, que tienen un alto nivel de excelencia y de publicaciones a nivel internacional. También se destacan las ciencias físico-químicas, con investigadores que han hecho contribuciones muy importantes. Y en temas de medio ambiente tenemos también contribuciones importantes. Es una de las científicas con mayor número de trabajos citados, o mayor número de citaciones, y la doctora Sandra Díaz, que trabaja justamente en temas de ambiente y cambio climático y demás. O sea que es muy difícil decir que tenemos un área en particular en la que la destacamos. Y tal vez eso es lo más interesante, porque esta distribución bastante pareja entre disciplinas es lo que nos permite apostar a la interdisciplina, que es donde está la acción, donde están los hallazgos realmente trascendentes. Cuando se junta un físico con un biólogo, matemático con un médico, ahí surgen hallazgos realmente importantes, no solo desde el punto de vista del avance del conocimiento, sino también desde el punto de vista económico. Sí, existe ese mito del alto individualismo de los argentinos, que puede ser cierto, digamos, y tal vez eso es lo que marca el número de jugadores de fútbol destacados en todas las ligas mundiales, y que no siempre tienen correlato en el éxito de la selección nacional. En el campo de la ciencia, esto se ha ido modificando, y hoy por hoy, en ciencia en general, es bastante frecuente ver trabajos publicados por 20 o 40 investigadores. A veces la lista de autores es tan larga como la mitad del trabajo. Y esto es un cambio importante, que exige también que empezara a cambiar los estándares de validación del investigador. Antes estaba muy centrado en el individuo, lo que el individuo había hecho. Hoy el individuo aislado es muy difícil que pueda contribuir algo significativo. Así que creo que hoy por hoy no hay la diferencia significativa en la capacidad de trabajar en grupo entre los argentinos o cualquier otro investigador a nivel mundial.